Música Hoy vamos a catar José Manuel Corrales 2018 Tinto fino, con 14 meses de barrica de la denominación de origen Valdepeñas que presenta este olor, color bonito, cereza de capa alta, muy limpio, muy brillante Aromas especiados, la barrica muy presente una fruta roja de calidad, arándano, grosegas Paso bocado, delicioso Estructurado, tánico, un poco gusto largo con un porvenir inmenso 12 grados, 14 grados centígrados, copa tempranillo, si es de calidad mejor Armonías, desde unas gachas, unas miguitas, un asado de cordero, queso manchego curado pero siempre bien servido y en buena compañía ¡Mucha mancha! ¡Mucha mancha! ¡Mucha mancha! Gracias por ver el video.